50 años voy a hacer un vídeo rápido rápido porque me tengo que ir a trabajar voy a enseñar dos zapatillas que en esta semana la vamos a medir pesar las características para qué tipo de corredor siempre bajo mi humilde opinión la primera 2024 cerama 2 night una zapatilla de ultra maratón y ya la ha cogido vamos a ver lo que pesa porque es un mastodonte vale mirar lo que tiene aquí una sobredimensión para la estabilidad tobillo hay que mirarla bien hay que analizarla bien con mega gris con tracción la la han quitado material aquí para ligera el peso pero yo la noto pesada no sé yo esta semana la peso y la otra seguramente que os interese las nuevas terres un pepino ligeras sin estructura para ir vamos a fuego esta zapatilla está muy chula vale buen diseño a mí me ha gustado mucho con la zona continental a mí no me funciona muy bien se degasta muy rápido pero bueno vamos a verla la vamos a estudiar bien y si estáis interesados por nada nos vemos